La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. En estos momentos estamos marchando como un solo pueblo, como poder popular, en apoyo a la gestión que nosotros estamos ejecutando en estos momentos, que es la participación de los trabajadores en unidad con el poder popular. En estos momentos también es importante denunciar la situación que se está llevando a cabo en contra de los trabajadores, en contra de los trabajadores de Alentuy, que han sido ejecutados ilegalmente, injustamente por un tribunal que los acusa como delincuentes. Nosotros estamos marchando en apoyo a este proceso revolucionario, en apoyo a la continuidad del proceso revolucionario direccionado ahora por el compañero Nicolás Maduro. Sí. Bueno, estamos nosotros en la calle denunciando este tipo de adversidades en contra de la clase trabajadora. Buscamos la unidad con el poder popular, ahorita con la comuna, estamos de frente con el poder popular, la clase obrera y el pueblo en general en contra de este tipo de flagelo que es en contra de los trabajadores. En aproximadamente dos semanas, un juez irresponsable, un juez que colida con los principios fundamentales de lo que significa la justicia revolucionaria, evidentemente que no es más que la expresión de la justicia burguesa, acaba de sancionar, de dar una sentencia contra humildes trabajadores que lucharon por el rescate de una empresa, que el patrono Antonio Nágen cerró con el propósito de sabotear el proceso revolucionario. Ante esa arremetida de este juez, me refiero al juez Carlos Torreal Bagamarra y a la fiscal Lexi Zulbarán, quien acusó de manera injusta a los trabajadores de haber cometido, no sabemos qué, porque la acusación es de tipo colectiva. Lo que nosotros sabemos es que estos trabajadores se enfrentaron al patrono Antonio Nágen porque estaba despidiendo cerca de 200 trabajadores. Ante el despido irregular de estos 200 trabajadores, el patrono abandonó la empresa y por supuesto, los trabajadores se mantuvieron durante 22 días, bueno, protegiendo los puestos de trabajo y por supuesto, la posibilidad de la reapertura de la empresa. Ante eso, el Ministerio del Trabajo se pronunció oportunamente, declarando el reenganche de todos los trabajadores. Y por la otra parte, el Gobierno Nacional respondió con la recuperación de la empresa, pronunciándose sobre la declaratoria de utilidad pública de este bien, en virtud de las violaciones sistemáticas y permanentes de este patrono, violaciones de carácter ambiental, violaciones de la Ley de Prevención de Condiciones y Medio Ambiente, el OXIMAC, violaciones de la Ley Orgánica del Trabajo, violaciones del contrato colectivo. Ante estas reiteradas violaciones y saboteos de este señor Antonio Nágen, el Gobierno Nacional decidió declarar la utilidad pública y por supuesto se procedió al proceso de expropiación y nacionalización de esta empresa. Bueno, mira, 100% apoyando a los compañeros desde allá dentro de la empresa, bueno, todos los compañeros trabajadores apoyando 100% a los camaradas, porque esos compañeros, en el momento que estuvieron ellos allá en la empresa, ellos fueron, todas las luchas de ellos fueron luchas reivindicativas hacia los trabajadores, una lucha bien fuerte contra el antiguo patrón que fue Antonio Nágen, un burgués que, bueno, en cada reunión sindical apostaba a sus armamentos para amedrentar al sindicato y a los delegados de prevención, pero estos compañeros nunca tuvieron miedo, pues nunca dejaron la lucha y bueno, por todas las luchas que tuvieron ellos, bueno, este patrón burgués arremete contra ellos y bueno, mira, nosotros allá en la empresa, bueno, 100% el apoyo a los compañeros y nos estaremos movilizando, nos estaremos movilizando a prestarle el apoyo para que se den de cuenta de que estos son trabajadores, no son ningunos delincuentes ni asesinos, solamente son unos luchadores por conseguir los beneficios y beneficios laborales de los trabajadores. Y bueno, mira, nos mantendremos movilizados, a donde sea iremos a ir con tal de que se le consiga la libertad plena a estos trabajadores, porque son trabajadores. Estamos en apoyo con la Comuna Piotamayo, en la Federación Bolivariana de Trabajadores, donde aproximadamente hay 150, 160 sindicatos afiliados y están todos en el apoyo completo a estos camaradas. Y no daremos los brazos, no bajaremos los brazos ni descansaremos hasta que estos compañeros le den la libertad plena. Hoy 5 de mayo, a un año y dos meses de la desaparición física del Comandante Chávez, la Comuna Piotamayo sale a marchar en la unidad del pueblo, con el pueblo trabajador, con los estudiantes, con los campesinos, para decirle un sí a la revolución bolivariana, al gobierno, al presidente Nicolás Maduro. Pero también salimos a marchar para rechazar contundentemente la privativa de libertad de tres trabajadores de la empresa rescatada por el Estado venezolano, empresa Alentui, que injustificadamente están detenidos en la cárcel de Los Llanos. Denunciamos que lo que se ha hecho con estos compañeros es una gran injusticia y el pueblo va a estar en la calle hasta que estos compañeros sean liberados y hasta que estos compañeros tengan la posibilidad de andar libres combatiendo al lado del pueblo por toda la fuerza de la revolución bolivariana. Desde acá, desde la Comuna Socialista José Piotamayo, invitamos a todo el pueblo de Venezuela, a todo el pueblo de Lara, a que en estos momentos en los que el imperialismo norteamericano y sus lacayos acá, partidos políticos de derecha, intentan asesinar selectivamente al pueblo venezolano, nosotros no podemos tener miedo y debemos estar en la calle, movilizados en la unidad del pueblo revolucionario. También debemos denunciar, camaradas, que en estos momentos Barquisimeto se convierte en el centro de la conspiración de la derecha venezolana con los alcaldes guarimberos reunidos acá en Barquisimeto, empresarios, políticos de derecha, estudiantes de derecha, reunidos con la unencia del gobernador Henry Falcón, del alcalde Alfredo Ramos, que los denunciamos por guarimberos y los denunciamos por conspiradores.